Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mayra. ¿Puede decirme cómo se escucha el audio? Pues se le escucha bien. Ok. Sí, la verdad es que tuvimos, veo los niveles también de audio, están bien. Lo que pasa es que había bastante interferencia el día de ayer. La señal quizás estaba mala porque incluso yo aquí en mi casa, ayer estaba bien mala la señal. Sí, eso, eso estaba bien porque cuando la señal es inestable, es inestable, le aparece el mensaje. Sí, era la señal, no era el audio, más bien era la señal. Sí, vamos a ver qué tal. Y el ancho de banda, estamos bien también. Así de que vamos a ver cuántos se van a conectar también para iniciar. Ya son las nueve en punto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber cómo estamos en relación a la plataforma. Marta, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿Vamos al día? Yo creo que sí, ya resolví el examen de medio curso. Y estaba viendo las pestañitas y hay una donde dice material de apoyo, que es bien útil esa parte, porque es como un resumen quizás de cada una de las clases. Y ahí me estoy apoyando porque en algunas me he quedado como a medias, pero ahí estoy retroalimentando y bien útil esa parte. Porque cabal es como un resumen y un ejercicio, entonces me estoy ayudando con eso, pero sí estoy un poquito atrasada, la verdad. Excelente, Marta, sí, como usted dice, la verdad de que hay bastante material y fíjense de que cuando nosotros trabajamos una clase y usted se va a un material teórico, hemos avanzado bastante. Ya, es como que si ustedes estén ojeando las hojas de un material y la están leyendo. No vamos de una sola vez a la práctica. Fíjense que es importante, de hecho, la participación de todos. Es importante que se conecten, es importante que participen y que no se pierdan las clases. Yo creo que a todos les explicaron cómo era el seguimiento, de acuerdo, cómo iba a ser. La estructura o metodología de este curso de Excel básico. Creo que a todos les explicaron, ¿verdad? Pues, Alfredo, a todos les explicaron, Alexander, entonces es importante. Yo hago énfasis en algo. Estos cursos, bueno, qué importante, pues, que Insaforo, con inglés corporativo, estén trabajando estos cursos. Y sí son muy necesarios, sobre todo cuando el tiempo que tenemos es bien escaso, ¿verdad? Es bastante bien escaso, entonces es un beneficio que todos, en este caso, ustedes que reciben este curso, es un gran beneficio y es una gran ayuda. Bueno, bueno, en su área de trabajo, sabe usted de que lo va a implementar. Así es de que tenemos nueve participantes porque se han dado cuenta que en el grupo que están, mandan un mensaje indicando que si es importante, que un buen porcentaje de los veinte que están deben de conectarse, ¿de acuerdo? Brian, Alexis, bienvenido. Qué bueno, yo sé que ustedes hacen un gran esfuerzo. Sé que algunos se van a, vienen de trabajar. Ahí estuve viendo en la clase de ayer, algunos que conducían y aún así estaban pendientes de la clase. Qué bueno, la verdad que, que, que los admiro y, y lo felicito, ese gran esfuerzo que hacen ustedes. Así es de que vamos a comenzar en esta sesión y, y antes que nada, ¿quiénes de ustedes hicieron ejercicios de creación de lista? Siempre hago preguntas para ver que estén pendientes también. Brian, tenemos a Jessica González. Alexander, bienvenido. Bueno, creo que ya estamos, estamos nueve. Es decir, están ocho participantes. Bien, yo voy a comenzar a trabajar lo que son estos contenidos. Y tenemos prácticamente el que vamos a trabajar con lo que es las, la validación, la lista de validaciones. Antes que nada, quiero ponerles esta parte, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a trabajar el contenido 14, lista de validaciones. Y aquí tienen un pequeño ejemplo de cómo funciona, de cómo vamos a activar la lista de validaciones. De acuerdo, la lista de validaciones. Ahora bien, nos vamos a presentarles la siguiente pantalla. Y si es necesario ver la parte de la teoría. Bueno, nosotros cuando compartimos los libros de Excel con otras personas, generalmente lo hacemos con tanto esfuerzo. Y la lista de validaciones son más que importar, de manera que con las listas de validaciones vamos a evitar errores en fórmulas o interpretaciones equivocadas. Entonces, al momento que estamos haciendo un análisis de la información, imagínense que ustedes están completando una tabla con un campo que contenga por lo menos unas 15 opciones o 15, de hecho 15 opciones para registro y va a estar bastante difícil estar. Ahora, imagínense que dentro de las 15 opciones, ustedes tienen unas 15 carreras y para llenar un formulario, usted tiene que ir escribiendo y buscando la opción que necesita o la opción que quiere ver cuáles son sus requerimientos. Entonces, estar escribiendo le va a llevar bastante tiempo. Sin embargo, Excel tiene las herramientas de validación de datos que permiten validar la información que introducimos. Validamos. Es decir, que el momento que nosotros validamos, en este caso, informaciones que vamos a presentarles, es para que ustedes elijan la que más les conviene. Ahora, en lo que se refiere a las listas de validaciones, podemos convertir una lista, una celda en común para poder desplegar lo que es una lista de validaciones. Imagínense que ustedes quieren aplicar, sea una beca o un trabajo, le dicen cuáles son los conocimientos que tiene o cuál es prácticamente su preparación y le están pidiendo que las vaya escribiendo y le dan un tiempo prudencial. O sea, no va a terminar, no va a terminar de escribirlas, sin embargo, si las eligen, es diferente, totalmente. Así es de que, antes de ver cómo vamos a explicar, vamos a ver este tipo de control sobre un libro. Y vamos a hacer de caso que queremos escribir este día miércoles de diferentes maneras. Fíjense bien, aparece miércoles con acento, miércoles sin acento y otras tres con unos pequeños errores. Si tuviéramos que contar la cantidad de personas que han ingresado el día miércoles o los que se han equivocado y que no van a ser válidas, entonces va a ser bastante difícil. Ahora, ¿para qué nos sirven entonces las listas de validaciones? ¿Verdad? Para que podamos trabajar una opción correcta o que tenga que ver con la información que nosotros estamos trabajando. En este caso sería realizar un análisis visual para homologar los datos. Pero si vamos a tener, en este caso, o fuese necesario revisar las respuestas de cientos de personas, no vamos a terminar. No sé si ustedes se miraron cuando estaba escribiendo en una clase, estaba buscando unos nombres u opciones y me aparecían más en los filtros, me parece. ¿Quién se acuerda que trabajábamos en los filtros y veíamos que aparecían cuatro formas en las cuales se escribieron y que teníamos dificultad a la hora de seleccionarlos? ¿Se recuerdan esa parte? Vamos a ver quién se acuerda. Hola, Ceci, buenas noches. Bien, así es. Hola, buenas noches. Buenas noches, ahí tenemos un filtro. Las listas de validaciones, en este caso, son más que necesarias. Son de vital importancia cuando estamos utilizando también cadenas de texto. De texto y con errores de captura. En este caso, permite elegir una opción dentro de un listado. Cuando creamos una lista desplegable, simplemente vamos a hacer los pasos para que ustedes lo comprendan y nos van a aparecer las listas así, de esta manera. Puede ser que yo estoy tomando un ejemplo, pero estoy basándome en la creación de las listas de validación. Entonces, para crearlos, ¿dónde nos vamos a ir? La validación de datos que forman parte de las herramientas de datos. ¿De acuerdo? Herramientas de datos. Y cuando le damos aquí en herramientas de datos, vamos a ver que encontramos el comando validación de datos. Cuando le encontramos este comando y le damos clic, vamos a encontrar esta parte. No sé si con ustedes trabajamos en las opciones, pero comenzamos a ver cualquier valor. Es decir, si nosotros trabajamos una celda, en una celda vamos a hacer que a la hora de darle clic aquí justamente a este botoncito para desplegar una lista, si ustedes ven acá, cuando se le dio clic, comenzaron a despegarse las opciones que tienen. Cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud, etc. Entonces, en una celda vamos a manejar una lista de opciones. En este caso, si estamos hablando de validación o lista, en este caso es una lista. Podemos utilizar mensajes de entrada con otras opciones o los mensajes de errores. Ahora bien, pero antes que nada, fíjense bien, cuando hemos elegido esto, vamos a tomar en cuenta los datos que vamos a capturar de un origen. Y aquí vamos a agregar también los valores de la lista desplegable. Nos vamos a separar con coma, por coma, si lo vamos a hacer directamente acá. Ahora, algo que es necesario que ustedes conozcan, es que si nosotros manejamos la configuración de Excel como un separador de palabras, como la coma, o en este caso puede ser el punticoma, debemos de saber cuál es el separador de lista que tenemos configurado. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que ustedes ven acá, yo escribo lunes coma, no escribo punticoma, ¿verdad? Como nos puede aparecer en otras opciones, sino que digo lunes coma, martes coma, miércoles, y así de esa manera, separándolos por coma. A la hora que desplegamos nuestra lista validada, nos van a aparecer de esta forma. Ahora bien, el ingreso de texto manual sobre la celda contiene la lista desplegable, que es esta. Ahora, seguirá siendo posible, pero si se ingresa un valor diferente a los valores de la lista, vamos a tener un error. O sea, un valor que no esté dentro de la lista. Para este caso, la lista desplegable es con valores de un rango, utiliza un método anterior que podemos crear cualquier lista, si la necesitamos. Ahora aquí, en este caso, si se tiene muchos elementos. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar un rango. Otra de las alternativas que podemos encontrar es que tenemos para indicar los valores de una lista es que lo coloquemos dentro de una hoja de Excel para que lo marquemos como rango y luego seleccionamos la lista desplegable. Aquí, si ustedes pueden ver, en este ejemplo, estamos en la E1 y nos vamos hasta la E5 y estamos seleccionando los valores de cada celda. Pero yo quiero que me digan antes que nada qué tipo de referencia es esta. Una referencia absoluta. Es una referencia absoluta. Entonces, cuando nosotros trabajamos estas referencias absolutas, sabemos que van a ser valores únicos. Valores únicos. Lo otro es que si nosotros tenemos un rango, ¿se acuerdan que trabajamos esto en clases anteriores? Asignar nombres a rangos o a celdas. ¿Lo recuerdan? Esa sería una lista desplegables con rangos nombrados. Esa es una tercera opción para que nosotros podamos definir los valores de la lista. ¿Y qué van a ser desplegables? Es utilizar un rango nombrado y si no lo sabemos, ¿qué es eso? También vamos a hacer el ejemplo. Observe. Perdón. Al momento que creamos la lista de validaciones, podemos indicar el nombre del rango. ¿Ok? Yo escribo igual semana. Y quiero que por favor lo anoten. ¿Verdad? Si tienen una libreta, lo anoten. Porque vamos a hacer este ejemplo. A celdas con listas desplegables. Ahora vemos esto. Cuando hablamos sobre celdas con listas desplegables. Es que prácticamente son las opciones que muestran al momento de definir una lista. Y es que nosotros tenemos que elegir esta opción. Lista desplegable. Aquí nos habilita la lista desplegable al momento de seleccionar una celda que contiene una validación. Y a esto nos estamos refiriendo a un botón con flecha que aparece en el extremo derecho. ¿Qué es esto? Es el. Si lo vamos a remover, y este es otro punto importante, no vamos a poder utilizar esa celda donde hemos agregado una lista de validación. No la vamos a poder eliminar. ¿Qué tendríamos que hacer para poder eliminarla? Nos vamos a ir a lista de validaciones, pero precisamente vamos a elegir una de las opciones que me mostraba en la primera parte que yo les enseñaba. Si yo en la celda A1 tengo una lista desplegable, no la puedo borrar indicándole con la tecla suprimir, ¿verdad? Con la tecla suprimir no vamos a borrarla. Entonces, tenemos que ubicarnos en la celda y aquí vamos a elegir cualquier valor, dice. Vamos a elegir cualquier valor para que nosotros podamos eliminar lo que es la lista, ¿de acuerdo? Por eso es que está lo siguiente. Cuando definimos una lista desplegable es la de omitir espacios en blanco, celdas en blanco. Ahora, y es probable también que nos vayamos a confundir cuando hagamos algunas pruebas. Ahora bien, en primer lugar, cuando dicha opción está seleccionada es posible entrar en modo de edición, en modo de edición, pero podemos ser que tengamos un error a la hora de hacerlo. Imagínense que estamos haciendo esto, quiere decir que si lo hacemos por rango nos va a aparecer este espacio, ¿de acuerdo? Ahora tenemos aquí ese mismo ejemplo, omitir espacios en blanco. Y aquí está la opción, la seleccionamos y bien. ¿Cómo las vamos a remover? Aquí está, por medio de las listas desplegables. Nos vamos ahí justamente a Excel, a validación, lista de validaciones. Y ahora las vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Las vamos a trabajar, pongamos atención a esto. Vamos a hacerle caso que acá vamos a hacer, vamos a tomar currículum sobre nuevas plazas. Eso, vamos a coordinar y vamos a solicitar lo que son los currículum de las nuevas plazas. Yo quiero que me regalen algunos nombres de profesiones. Regálemela, por favor. Pueden participar todos, Brian. Como doctor. Ingeniero. Ok. Maestro. Ok, ya lo tenemos ahí. Administradora de empresas. Ok, permítame. Ingeniero. Enfermera. Si es, ¿qué más? Mecánico, soldador. Mecánico. Soldador, ¿qué más? Contador. Si es, contador. Abogado. ¿Qué más me dijo algo? Chef. Abogado. Ya tenemos, ¿qué más? Arquitecto. ¿Qué más? Doctor. Doctor. Mercadólogo. Psicólogo. 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 Y acá, fíjense cuántas, cuántas profesiones llevamos ya. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a ver acá. Y vamos a agregar una tabla. Entonces, viene usted y de repente, usted está recibiendo los currículos, ¿verdad? Es usted la recepcionista de los currículos. Así como quien dice, ya tenemos a la persona que vamos a contratar, pero tenemos que hacer este proceso, ¿verdad? Tenemos que hacer este proceso. Entonces, viene usted y comienza a agarrar los currículos, ¿verdad? Y aquí vamos a tomar lo que es el nombre. Aquí vamos a agregar. Profesión. Ok. Así. Imagínense que aquí solamente tenemos cuántos registros. Vamos a usar aquí la lista de que hay. Miren. En serio. Uno en uno. Ok. Se me acercó. De repente. Y este día comenzamos a recibir lo que son los currículos para cinco plazas. que están disponibles. ¿De acuerdo? Cinco plazas disponibles. Entonces, de repente, se acercó Oscar Armando, ¿verdad? Y dijo, aquí presente, entregando mi currículo. Y luego le dicen, ¿y usted de qué trabaja? Y dice que yo soy mecánico automotriz. Y se pudieron observar ustedes. No tenemos ninguno aquí. ¿De acuerdo? Bueno, de repente, vino Carla, ¿verdad? Vamos a ver, Carla Joana. Y se presentó y ella dejó su currículo, cuerpo atestado. Y dijo que era enfermer. Bueno, luego vino Brian, ¿verdad? Vamos a ver. Brian, Alexis. Y dijo, arquitecto. ¿De acuerdo? Y para completar este listado, ¿verdad? Luego vino Jessica González. Así es, González. Y dijo, ella es doctora. Una segunda opción. Que no. Vamos a ver. Mario. Luis. Edgardo. Vamos a ver quién más. Alguien más que tengo aquí en mi listado. Jaime. No sé si Jaime se ha conectado. Ya vamos a ver. Y aquí dijo que era seguridad. Vamos a ver que trabaja en seguridad. Aquí dijo que era psicólogo. ¿Verdad? Psicólogo. Ok. Bien. Ahí tenemos algunos. Y así puedo seguir completando. ¿De acuerdo? Pero ahora imagínense que ustedes ya no van a ser cinco plazas. Si no, te van a ser veinticinco plazas. ¿De acuerdo? Y para eso necesitan por lo menos para las veinticinco plazas necesitan tener en serio. No se me la copió. O se me quedó. Aquí está. Miren. Solo aquí tenemos cincuenta y siete. Y se recibieron doscientos currículos. Entonces, todo esto de estar escribiendo los nombres. Entonces, sí, sí lo van a escribir. Pero ustedes van a tener alrededor de unas cincuenta profesiones. Cincuenta profesiones. ¿Y qué pasaría en este caso, Stephanie? Si usted por cada uno de ellos. Y ahora vamos a hacer algo. Mira. Vamos a hacer de caso que. Tienen acá. Y vamos a trabajar un poco. Vamos a ver. Ahí está. Solo nombre, profesión. Sí, solo, a manera de ejemplo, solo es. ¿De acuerdo? Agregamos una tabla. La tabla de limpieza. Y aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí. Vamos a hacer de caso que vamos a trabajar en el formulario. Y yo comienzo. Columna uno. Es el primer registro. Nombre. Vamos a buscarla. ¿Qué pasa con ella? Es doctora. Y ya la agregamos. Llevamos uno. Segundo registro. El segundo registro no me respondió Stephanie. No sé si está en línea o solo se ha conectado. Sí, aquí está. Ok, Stephanie. Bienvenida. Profesión. Vamos a ver. Ingeniería. Vale. Bienvenida. Damos enter. Tercer registro. Y así sucesivamente. Vamos agregando. Pero en esta parte que nosotros vemos acá. Piense bien. En esta parte que nosotros vemos acá. De profesión. Vamos a estar escribiendo a cada rato. Una de las cincuenta. ¿Qué opinan de ese proceso ustedes? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Dígame. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? No le das de comer, Belén. Sí. Alguien tiene encendido el micrófono. Claudia, aparemos el micrófono, por favor. Gracias. Bien, vamos a ver. Díganme ustedes cuáles serían las ventajas y desventajas. Tenemos alrededor de cincuenta, setenta y cinco profesiones. Y hay que escribirlas por cada línea, por cada registro. Vamos a ver. Creo que ya más o menos conocen el concepto de las listas desplegables. ¿Quiere alguien regalarme el concepto de qué son las listas desplegables? ¿Voluntario, voluntario? ¿Qué son las listas desplegables? No sé. No sé, no es cuando, digamos, van ingresando los datos y automáticamente van autorizándose una tras otra. Esa es la idea, ¿correcto? Entonces, ¿qué son las listas desplegables? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver un voluntario. Para mí la lista... Oh, perdón. Ajá. Díganme. Para mí la lista desplegable sería una lista de opciones, la cual no las muestra todas de un solo, hasta el momento de hacer clic en un botón y se despliegan todas las opciones. Así es. Una lista desplegable, ¿verdad? Es prácticamente un conjunto de opciones dentro de una celda también, ¿verdad? En este caso, en la lista desplegable, ya veíamos, es una característica de Excel que permite convertir una celda en una lista desplegable. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿cómo? Ahora, yo hacía la pregunta que cuáles podrían ser las ventajas o desventajas de estos formularios que se está desplegando. Bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Bueno, en verdad, ventajas, desventajas, no diríamos que no hay, ¿verdad? Si hablamos en cuanto a la lista desplegable, en cuanto a este tipo de inserción de datos por medio de una tabla o por medio de un formulario creado en Excel, oiga bien, si utilizar sentencias, instrucciones o programación de objeto, ya es un formulario de Visual Basic o Visual Basic sobre todo. Bueno, entonces, quiere decir que nos va a costar grandemente. Entonces, resulta que acá, nosotros vamos a tener, fíjense bien, lo voy a hacer de la siguiente manera. Miren qué opción me voy a ir. Inicio, datos, validación de datos. Inicio, datos, validación de datos. Entonces, yo me voy a ubicar en esta celda. Y me voy a ir a inicio, datos, lista desplegable. Cuando yo le dé lista, validación de datos, entonces me va a aparecer la pantalla que les mencionaba al principio. Validación de datos. Voy a aprovechar mencionárselos porque estamos dentro de la opción. Observe las pestañas que tienen. Tenemos tres pestañas aquí. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Y aquí, nosotros tenemos en configuración todas, todas las opciones que me muestra y que puedo yo utilizar al manejar criterios de validación. Uno de ellos es cualquier valor. Es decir, que mi celda va a tener cualquier valor. Por ejemplo, texto, un dato numérico, una fracción, etc. Números enteros, quiere decir que en esta celda yo solamente voy a introducir números enteros. Decimal, listas, decimal, ya su nombre lo dice, listas, fecha, hora, longitud de texto y lo que es personalizado. Pero como a nosotros nos interesa trabajar la parte de lista desplegable, vamos a elegir lista desplegable. Vea bien. Cuando yo elegí lista desplegable, me apareció lo siguiente. Me dice cuál es el origen. Entonces, si yo vengo y elijo el origen, me doy clic acá. Y selecciono las opciones que me aparecerían dentro de la lista desplegables y automáticamente me muestra referencias absolutas. Presionamos enteros. Presionamos enter. De una sola vez me omite blancos, celda con listas desplegables y le damos a aceptar. Yo estoy marcando acá el rango donde tengo todas las profesiones y las tengo acá, en donde yo le voy a dar clic. Observe, en donde yo le voy a dar clic. Permítame, vamos a ver. Ok. A mi lista desplegable. Observe. Profesor, ingeniero, administrador, empresa, enfermer, mecánico, enseñador, contador, abogado, chef y además. Si yo acá quiero configurar a un tamaño catorce. Tengo acá, observen. Profesor, yo digo Stephanie, enfermer. Carla, enfermera. Acá, por ejemplo. Si yo necesito escribir. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué no puedo elegir ninguna opción? Dígame. Porque la lista desplegable está solo en una celda. Así es, porque mi lista desplegable está en una sola celda. Entonces, quiere decir, ¿qué pasaría si yo vengo y le doy clic derecho y lo arrastro? Ahí en lo rápido. ¿Qué pasaría si yo me ubico acá y le doy clic izquierdo? ¿Qué fue lo que me hizo? Solo copió. Solo copió. Esto no tiene ninguna validez. Entonces, alguien me dice, observen. Yo aquí tengo mi lista desplegable y me voy a copiar. Clic derecho. Le voy a copiar sombreo donde la voy a pegar. Y le vamos a dar aquí en pegar. Pegar. Fórmulas. Formatos. Formato de fórmula. De fórmulas y números. Mantener el formato de origen. Pegar valores. Aquí. Mantener ancho. Y transponer. Si yo le doy aquí en transponer. Fíjense bien. Y ahora le doy descargue y me voy a matar. Vamos a ver. Este panel no es enfermera. Sino que es abogado. Y por lo menos tenemos a Alexander. Alexander que es el doctor. Tenemos también a Brian. Y Brian que es. Vamos a ver. Contador. Fíjense los ejemplos que estoy haciendo. Carla. y Carla que es arquitecto. Y así. De igual manera. Voy introduciendo los nombres. Y voy a ir eligiendo. Fíjense bien. Eligiendo. La profesión que tiene. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Ahí los tenemos. Y yo puedo ir eligiendo. La profesión que es. Y aquí voy a rellenarlo. Entonces si ustedes pueden ver. Si me atrevían alrededor de 57 currículos. Teníamos los nombres. Y teníamos que ir seleccionando una por una. Opción por opción. Bien. Comprendimos ese punto. O volvemos a hacer un ejemplo rápido. Comprendido Elig. Solo tengo una pregunta. Dígame. En vez de elegir la opción. Transponer. Creo que eligió. Podríamos elegir. Mantener. Formato de origen. Cuando dio. Copiar. Sí. Vamos a mover. Vamos a mover esta parte. Y aquí. Vamos a ver con esta opción. Borrar todo. Vamos a ver aquí. Venimos acá. Y le vamos a dar copiar. Elijo este espacio. Y me decía que opción. Mantener formato de origen. Ok. Vamos a ver. Mantener ancho de columna. Transponer. Formato y número. Mantener formato de origen. La pegamos. ¿Verdad? Ahora vamos. Bien. También. Ah. Especialmente. El otro. El otro también que pueden hacer. Vamos. Borrar todo. También. ¿Qué pasaría si lo hacen con formato? Pegado especial. Vamos a ver. Formato. Número. Sin borde. Mantener. Y aquí más. Pegado especial. En el pegado especial. Nos van a aparecer. Las opciones que están inmersas. En la opción de pegado. ¿De acuerdo? Y aquí están. Pegar todo. Fórmulas. Pegar valores. Pegar formatos. Pegar comentarios. Validaciones. Etcétera. Etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le doy aquí. Validaciones. Y le doy a aceptar. Bien. Aparece. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Bueno. Este. Este es una manera. Ahora vamos a irnos a otra hoja. ¿Qué vamos a hacer en esta hoja? Voy a agregar un pegado especial. Y aquí. Sí es importante. Que ustedes recuerden. Que si no saben. O cuál es la celda. Donde van a aplicar una validación. La van a ir buscando. Supóngase que aquí. Yo voy a activar una validación. Aquí. Y ya lo activé. Vamos a hacer de caso. Aquí. Vamos a. Agregar. Uníctame. Vamos a ubicar aquí. Y vamos a. Hacer lo siguiente. Datos. Validaciones. Y aquí decimos listas. Y aquí decimos enero. Coma. Febrero. Coma. Marzo. Abril. Mayo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a guardarlo. Miren. La opción es listas. Aceptar. Ahora díganme ustedes. En qué celda hice mi lista. En qué celda agregué mi lista. De validación. ¿Se fijaron dónde la coloqué? Hola. En la L diecisiete, creo. Casi. Casi. L dieciocho. ¿Vale? Y como la agregamos ahí. Yo vengo. Y arriba. Fíjense bien. Acá. Dice lo siguiente. Y hay un mensaje. Elija. Opción. ¿Sí? Vamos a hacer de caso. En todos estos. Van a ir. Citar. Ok. El día opción. Aquí no la he pegado. Fíjense bien. Clic derecho. Me vengo. Copiar celda. Rellenar solo formato. Vamos. No la copio. Ahora venimos. Le damos copiar. En la de apreciar. Y aquí está. Eh. Se le damos validaciones. Así está. Veamos acá. Bien. Eliga opción. Y decimos. Ok. Enero, febrero, marzo. Fíjense bien. Y díganme ustedes. ¿Por qué? No. Me la dio. ¿Eh? Yo voy a elegir los tres. Para que ustedes me digan. ¿Por qué me aparece esto a mí? Ok. Díganme por qué tengo ese dato acá. ¿Quién me va a responder? Yo creo que sería porque está utilizando la coma en vez de punto y coma. Ok. Coma en vez de punto y coma. Piense bien. Y si yo lo doy suprimido. Lo hizo. Ahora vamos a ver por qué lo hizo. Selecciono ahora. No solo en un rango. No solo en una celda. Voy a elegir todo. ¿De acuerdo? Vamos a datos. Validación de datos. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado a la hora que estemos haciendo validaciones. Porque también si nosotros queremos corregir. Nos va a aparecer el mensaje que ustedes vieron. Enero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces acá. Yo voy a tener un gran cuidado. Vamos a ver enero. Pebrero. Solo esto lo voy a hacer. Aceptado. Vamos aquí. Febrero. Enero. ¿Sí? Aquí está. Esta es mi otra manera de hacer mi lista desplegable. ¿Quién me lo explica? Vamos a ver. ¿Quién me explica cómo creamos una lista de validación? Hola. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo? Primero sería. Elegir una celda. En la cual vamos a poner. La validación de datos. Si podemos crear la validación de datos. Con una lista que tengamos de opciones. En un rango de celda. ¿Verdad? O lo podemos hacer de esta forma. Así como lo hizo usted. Que solo lo metió en la validación de un solo. Y lo separamos con punto y coma. Así es. Así sería. Entonces. Ahora. Lo que nosotros debemos de saber es que. Si lo hacemos de esta manera. Ahora. Mira. Yo puedo borrar el contenido. Más sin embargo. Mi lista de validación. Ahí está. Le escribo uno. ¿Quién? Este valor no coincide con la restricción de la validación. Aquí escribo veinte. Aquí escribo cien. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿De acuerdo? Entonces. Estas son nuestras validaciones. Ok. El último punto que veíamos en el texto. Yo necesito borrar todo esto. Número uno. Voy acá. A datos. Número dos. Me voy a validación. Le damos clic acá. Y me aparece. Bien. Aceptar. Debe introducir un morir. Vamos a ver este. Observe. Bien. No aparece absolutamente esto. Ok. Esto ya no me sirve. Yo me voy acá. En validación. Y le digo acá. En la primera opción. Cualquier valor. Ahora sí. Me muestra cualquier valor. ¿Estamos bien ahí? ¿Comprendieron esa parte? Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer de caso que. Esto es. Bien. Bien. Vamos a ver el nombre. Aquí vamos a agregar. Año. Vamos a hacer de caso de que. Quien. Ok. Así de esta manera. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Fíjense que aquí. Yo quiero escribir a José. No sé qué año es. Luis. No sé qué año es. que se va a hacer de caso de que se va a hacer blanco. Vamos a ver. Vamos a ver. Otro nombre. Ok. Ahí estamos. Y dice. Con relación a los años. Aquí tengo. Si esta va a ser el ejemplo número uno. A pico el ejemplo de ayer. Uno a uno. No me sirve. Clic derecho. Ahí estamos. De uno a uno. Ok. Entonces. Vamos a comenzarlos a anotar. Desde el noventa. Al dos mil. Fíjense bien. Mil novedecientos noventa. Mil novedecientos noventa y uno. Y así. Sucesivamente. Porque esos son los datos que nos piden. Como valores. En mil novedecientos noventa. Hasta el dos mil diez. Pero qué sucede. Bueno. Yo lo que voy a hacer es hacer esto. Miren. Hasta aquí. Piense bien. Series. ¿Sí? Uno en uno. Ok. Nos fuimos del noventa. A dos mil diecisiete. Y aquí. Me está pidiendo que escriba yo. La. El año. O sea. Me voy aquí. Elijo. Clic derecho. Formato de celda. Piénsenme. Vuelvo acá. Clic derecho. Y qué vamos a agregar acá. Vamos a agregar la lista de validación. Cualquier valor. Lista. Tenemos algo en lista. Ok. Nos vamos aquí. Y lo tenemos. Me voy a datos. Observen algo aquí. Yo estoy acá. Voy a regresar. Voy a regresar. Yo estoy acá. Validación de datos. La lista. Cuál lista. Esta lista. ¿Sí? Ya voy acá. Origen de datos. Ya tengo la dirección de los datos que puedo copiar. C en blanco. Sentir. Si hay celda desplegable con listas desplegables. Entonces. Lo dejamos aquí. Así. Estamos acá. Vale. Ahora venimos acá. ¿Mira? ¿Por qué? Aquí ya no me la pegó. Yo elijo todo esto. El derecho. Y. Vamos a ver si bien. Bien. Aquí como ya tenemos seleccionado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a validación de datos. Sí. Y aparece este dato. Bien. Ahí está. La vamos a aceptar. Vale. Y ya está. Entonces yo puedo agregar mi lista de validaciones de esta manera. Eh. ¿Tenemos alguna pregunta? Para que repitamos algo. Hola. Voy a ampliar la pantalla. En mi. En mi caso no. Ok. Gracias. Está muy bien. Eh. Quiero que por favor activen sus cámaras. Voy a desplegar lo que es. Donde aparece en la cámara. La de todos. Bien. Carla Joana. Alexander. Brian. Jessica. Bien. Stephanie. José Alfredo. Marta. Claudia. Cecilia Romero. César. Vamos. Tenemos dos. Cecilia Romero. La verdad. Oscar Armando. Don Mayra. Y Carla Serrano. Bien. Tenemos cuatro. Ocho. Once. Doce. Entonces. Ok. Ya. Podemos. Seguir trabajando. ¿Qué más me faltó? Perdón. Perdón. Permítame. Que agradezco. ¿Qué más me faltó? Que no había encendido la cámara. No sé si era Mayra. o. O Carla. ¿A qué llamas? Sí, mi cámara no me funciona. Ah, ok. Bien. Perfecto. Ok. La pregunta. Entendimos esta parte. Y así como lo vimos. En la lectura. Yo voy a escribir aquí lunes. martes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Ok. Dormítame. Sábado. Y domingo. Entonces. Elegimos esto. Y ahora lo vamos a hacer así. Ok. Le vamos a poner. Días. Días semanas. Ok. Yo guardo. Fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a agregar. Voy a borrar esta parte. Para que. Podamos. Ver todo. Vamos a ver esto. Voy a borrar eso también. Y le vamos a borrar todo. Entonces aquí vamos a hacer de caso que. Estamos haciendo. Un horario de. Servicio de mantenimiento. Entonces. Aquí tenemos a Alexander. Bien. Eso bien. Aquí tenemos a Alexander. Aquí tenemos a Carla 1. Aquí tenemos a Carla 2. Aquí tenemos a Jaime. A Brian. Etcétera. Entonces. Como vamos a crear. Voy a decir. De que esta va a ser la primera. Vamos a ver esto. Bien. Bien. Yo vengo. Si se acuerdan de esto que hicimos ayer. Bien. Primera, segunda. Tercera, cuarta y quinta. Y aquí está. Solo me falta. Identificar algo. Sí. En esta parte. Aquí necesito. Aquí necesito. Colocar los guías de. Que van. Que esta persona van a trabajar. Entonces vengo. Selecciono todo esto. Y voy a elegir. Lo que es. Los datos. Y las validaciones. En este caso. Nos vamos directamente a lista. Y aquí vamos a escribir. Igual. Miren. Días. Y si presiones de tres. Observen. Primero. Días. Semana. A aceptar. Vamos a ver. Lunes, martes, miércoles. Vean esta parte. Vamos a ver aquí. Lunes, todo. Ok. Esta es otra manera. Lo que veíamos ahí. Colocándole un nombre. A un rango. ¿Se dieron cuenta de esto? Sí. Ok. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Como es. Una pregunta. Les dicen. Ok. Si agregamos. Una celda. Lista de validaciones. ¿Cuál sería la manera. En que podamos borrar. Sin necesidad de irnos. A la opción. Un inicio. Datos. Cualquier dato. ¿Verdad? Esa es una manera. Y la otra manera. Es esta que estamos haciendo. Ok. La tenemos acá. Nos vamos aquí a datos. Lista de validaciones. Ok. Le damos lista de validaciones. Y aquí. Omitir. Blancos. Y le damos aquí. Igual. Pero si queremos. Presionamos F3. Aquí lo tenemos. Bajole clic. Aceptar. Estamos ahora. Miren. Aparece de nuevo. Miren. Aparece de nuevo. Lo último. Lo último. Inicio. Borrar todo. Aquí. Agregamos. Datos. Aparece. Aquí elegimos listas. Aquí. Escribimos. Igual. F3. Y dejamos así. Dejamos aceptar. Vale. Miren. ¿Por qué me aparece la lista en blanco? Hay algo que no he quitado. O hay algo que no falte. Vale. Y ahí. Supóngase que tenemos un sinfín de. Tenemos el horario de los ocho días. Va a ser. Este va a ser. Para. Para un día X. Aquí las horas. Ya no sería domingo. Sino que solo sería por día. Y aquí por hora. Entonces vamos a explicar lo que son. La acudirá primera. La segunda. La tercera. La cuarta. Y. Sucesivamente. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta? Por el momento no. Carla. ¿Comprendimos eso? Sí. Ok. ¿Cuáles son? Menciónenme. Al menos. Dos métodos. Para que nosotros podamos crear. Las. Listas de validaciones. Ajá. Stephanie. Vamos a ver si nos ayuda a Stephanie. La primera creo que sería haciendo la tablita. Que. Que pone. No me recuerdo el nombre. Pero se pone con. Las. Flechitas hacia abajo. Luego sería. Lista de validaciones. ¿Cómo? Exacto. Luego. Sería que nos. Nos seleccionamos una celda. Y nos vamos directamente a. Datos. Luego. Validación de datos. Y ahí seleccionamos la lista. Y lo podemos poner en. En el. Rango creo. Si queremos. Bueno. Las opciones que queremos que salgan. Poniéndolas con punto y coma. Y la otra opción es como teniendo una matriz. Y eligiendo nosotros. No me voy a entender. Sí. Sí. Eso supuse que iba a decir. Así es verdad. Ok. Lo que nosotros tenemos que hacer. Claro. Como usted dice. Si vamos a crear una lista de opciones. Podemos hacerlo. Seleccionando. El rango de datos que queremos aplicar. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a una celda. Es lo que les decía. Yo voy a marcar a tal color. Verde. Y uno. Para insertar una validación de datos. Nos vamos aquí. Si yo lo he clic derecho. Miren. Elegí la lista desplegable. No nos aparece. Nos vamos aquí. A datos. Validación de datos. En validación de datos. Elegimos lista. Y nos vamos aquí. Por medio del rango. A elegir el rango que vamos a utilizar. Nos vamos. Y le damos a aceptar. Y ya verificamos que tenemos los datos. Lo otro va a ser que nosotros almacenemos. Y va a ser enero. Vamos a hacer sí. Vamos a ir hasta aquí. Suelto. Vamos a ver. Seguir relleno. Ahí está. Y ahora aquí van a ser los meses. Seleccionamos este. Lo vamos a guardar como amiguitor de nombres. Y le damos meses. Y aquí vamos a agregar cuáles son los meses que cada uno de estas personas van a trabajar. Borramos esto. Y aquí vamos a agregar una lista de validación. Datos. Validaciones. Aquí listas. Y luego presionamos F3. Si yo presiono F3. Veamos si va a haber necesidad de colocar el signo igual. No hubo necesidad. Le damos a aceptar. Este viene para mayo. Este viene para junio. Este viene para julio. Este viene para enero. Y este va para allá. ¿De acuerdo? Bien. Esas son dos de las maneras con las que nosotros podemos agregar las listas doplegadas. Ya sabemos para qué son útiles. ¿Consideras que son útiles? Sí, es muy útil. Así es. Nos ahorra un signo. Bastante. Y facilita muchas cosas. Así es, Brian. ¿Alguien más que desea opinar? La verdad es que ahorran tiempo cuando son datos bastante extensos. Así es. Imagínense que estamos viviendo un nombre de carrera extenso. Entonces, quiere decir que se nos va a hacer un poquito tedioso estar los escribiendo. Imagínense que alguno de ustedes trabaja como recepcionista. Nos toca recibir los currículos. ¿Cuántos clientes va a recibir durante todo el día? Y le va a estar dando una provisión o un dato que sea, que se necesite ser tomado en una lista. Entonces, nos va a ahorrar tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Entonces, espero, pues, que hayan comprendido bien la clase. Vamos a vernos el día de mañana. Esperando que se conecte la mayoría. Por favor, pueden escribir sus nombres en el grupo. Y pueden hacer la misma invitación a que se conecten todos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Pasen. Sí, de acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches.